La prohibición de música de banda en playas de Mazatlán desata polémicas. Después de que se difundiera una imagen del letrero de un hotel en Mazatlán que prohíbe la contratación de grupos musicales en la playa, usuarios en redes sociales han levantado críticas sobre la gentrificación en contra de la comunidad sinaloense. Argumenta que la música de banda en la playa es una tradición arraigada en la cultura local desde hace años, y que los turistas extranjeros no deberían imponer sus preferencias sobre la población nativa. El empresario Ernesto Coppel-Kelly, propietario del Hotel Pueblo Bonito Mazatlán, ha instado a las autoridades a legislar para controlar el ruido en Mazatlán, incluyendo tamboras, música y pulmonías. Yo tengo muchas quejas de cientos de turistas americanos que me dicen no vuelvo a Mazatlán por el escándalo y el ruido que provoca que tengan una proyección de destino turístico chafa. Un grupo de aproximadamente 20 empresarios de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas se ha dirigido al cabildo del municipio de Mazatlán para solicitar la regulación de las bandas en las playas. Entre ellos se encuentra Ben Verdejo, gerente del Hotel Double Three by Hilton en la zona dorada, quien argumenta que la principal queja de sus turistas es el ruido. Pues mira, en nuestro hotel la queja más grande que tenemos es el tema del ruido, no solamente en las playas, con las bandas, también con todos los bares y antros y todo lo que está en la vialidad que nos pasa de frente. Aunque las autoridades aún no han decidido si prohibir o permitir esta práctica, expertos en cultura como Juan Salvador Áviles, director del Instituto Sinaloense de Cultura, respalda a los músicos argumentando que tienen derecho a trabajar.